La naturaleza hace grandes obras, sin esperar recompensa alguna. Alexander E. Herson. Hola a todos, compañeros diputados. Yo soy Levenac Pinar Peraza, del Colegio Alexandre, Distrito 8, del Salón Sexto B. Vengo desde Cancún, Quintana Roo, y les voy a hablar sobre los cambios climáticos y los efectos de la biodiversidad. El ambiente natural, o también conocido como la naturaleza, nos rodea en todo momento a todos. La naturaleza tiene recursos que todo ser humano necesita en su vida. Claro, para vivir. Pero hay dos pequeñas y cortas preguntas que yo tengo para todos. ¿Cuidamos al medio ambiente? ¿Y nos esforzamos tanto para mejorarlo? Eso es lo que yo me preguntaba antes. Todos nosotros podemos hablar fácilmente. Podemos decir que hay muchos leñadores que dan muchísimos árboles. Y mi estado, Quintana Roo, es uno de ellos. No es que esté mal, ya que nosotros necesitamos casas, muebles, utensilios de madera, etc. Pero el medio ambiente nos exige un equilibrio para vivir en armonía con él. ¿Cómo lograr este respeto mutuo? Pues, en mi humilde opinión, sí. Talando para nuestro beneficio. Pero a la vez, ir reemplantando el 1.5 de lo que se haya talado y permitirle a la naturaleza continuar con su equilibrio eterno. A mí, me dice mi abuelo, que mi bisabuelo, José I. Peraza, era clasificador de madera. Y que él trabajaba midiendo y clasificando muchísimos tipos de árboles. Como el de caoba, los de cedro, los de guayacán. Incluyendo también a los de palo de rosa, los de roble y el de chico zapote, que nos regala su resina para fabricar el sabroso chicle que tanto nos gusta. La industria madera de mi pueblo quintanarense fue en la época de mi bisabuelo de una importancia internacional. Que enviaba gigantescos recursos económicos a la federación. Por no respetar a nuestro querido medio ambiente, ¿qué ha sido de mi Quintana Roo? ¿Qué ha sido de la micro industria madera? ¿Qué les habrá pasado a esos pobres animales que les quitaron sus hábitats sin reponérselos? Considero que la respuesta a todas estas preguntas es sencilla, aunque dolorosa. Hemos roto el equilibrio y la armonía con la naturaleza. Tristemente, hoy estamos pagando esa falta de respeto que tuvimos hacia la naturaleza. No solo económicamente, industrialmente, sino también con un legado que nos pertenecía a nosotros los jóvenes y a las generaciones por venir. Todos somos parte de la naturaleza. ¡Cuidemos nuestra tierra! Muchas gracias.